Ya tengo aquí, es mierda en mis ojos Limpia tus ojos Una masa gelatinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer no te creas nada Una masa gelatinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer no te creas nada Una masa gelatinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer no te creas nada Una masa gelatinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer Si consideras nuestra caja una fuente de cultura Te equivocas, hay colocadas pepitas de oro Entre montañas de basura Y te reías del show de Truman, yo tengo un drama mejor El humano, porque ese ansia de repartir A todo el mundo sus raciones de ignorancia Y en dosis camufladas de comedia Es insultar la inteligencia de algunos Que sabemos lo que pasa, coño Es más fácil controlar animales No hay que pedir cuentas a nadie Cuando corrobora su cualidad de mortales Si quieres ponnos posales, cortanos las piernas Evitarás masivas manifestaciones Pasaremos a la acción en cuestión de canciones Desde nuestra posición, del pescado a la tortuga Harto de mudarse de la roca a la palmera O como mucho a las palmas a las canteras Buscaremos noticias de mano en mano Y si no, pues las creamos Y acabamos el periodismo que refleja la perfección Lo que ha ocurrido Hay mucha sangre más grabada que no veremos nunca Ni en pintura, todos callan cosas Sexo libre, si a las drogas Se centran solo un par de temas que pa' mi son verdes flemas Y nos explotan sin contar con la competitividad Por la pasta me da vergüenza Principio fundamental del canal que los informa Es el mismo verde que no tienes, tonto No pidas nada si sabes que lo toca todo No quieres pringarte, yo que sé Pues no te pongas delante Impia tus ojos Una masa gelatinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer No te creas nada Una masa gelatinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer No te creas nada Una masa gelatinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer Como Yonki Y se fase terminal dejando locos A los que nos observan con nuestro estado vegetal En el sillón de nuestras casas es un túnel Me agarran por los ojos y me meten en él Pero que coño es esto Aquí todas las cosas tienen su música pulpo Y su cartel Le están disparando de todos lados Unas balas Que se impregnan en mi piel y se disuelven La cosa está muy mala Hasta la falsedad Las noticias de guerra Y de muerte también venden Patético que la publicidad lo abarque todo Son solo trámites para ganar dinero Fríamente pensados pa' afectarte Cómetelo Están en forma de helado o algo alegre No importa si no lo necesitas Solo venías a mirar Yo te pido lo que quieras por catálogo Soy como la tienda en casa Estamos cegados por los medios Nos manejan a su antojo Con la mierda necesaria Pa' que un tío digamos típico Experimente sensaciones Que no le hagan abrir el pico No conseguirán eso conmigo Que rico El pastel que nos ofrece Es apetecible Pa' mandártelo a gusto Cuando te invite alguien Jamás me gastaría un puto duro En esas inútiles pijadas Prefiero comprar marrón Y cogerme una gran fumada claramente Y abstraerme como siempre Bébete tú y llorar Que serás como Royal Llora, llora, llora gelatina Llora gelatina Limpia tus ojos Una masaje latinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer No te creas nada Una masaje latinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer No te creas nada Una masaje latinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer No te creas nada Una masaje latinosa ya te impide ver Quizás algo que has visto ayer Puto en tu teléfono ¡Chau!